Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. El ejercicio que vamos a hacer en esta lección se llama What's the question? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a seguir practicando el simple past. Específicamente nos vamos a enfocar en preguntas. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este vídeo. Esta lección es parte de nuestra serie Simple Past Masters. Si no la has visto te dejo el enlace igual aquí abajo. Recuerda que publico nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes. Si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte. Pero lo más importante es que presiones esa campanita. Y así te va a llegar una notificación cada vez que publique una lección nueva. Así que, ¡empecemos! What's the question? Let's practice the simple past. Number one. First, let's learn the key vocabulary. De primero, vamos a aprender el vocabulario clave. Key vocabulary, vocabulario clave. Fast food restaurant. Un restaurante de comida rápida. Fast food restaurant. Food truck. El camión de comida. Food truck. Fast food restaurant. Food truck. This is the answer. Answer. Esta es la respuesta. No, he didn't. He bought a food truck. No, él compró un camión de comida. No, he didn't. He bought a food truck. And this is the question. Y esta es la pregunta. Now it's your turn. Ahora te toca a ti. What's the complete question? ¿Cuál es la pregunta completa? Let's check. Let's check. Did he buy a fast food restaurant? ¿Él compró un restaurante de comida rápida? Did he buy a fast food restaurant? Let's review. Repasemos. Did he buy a fast food restaurant? No, he didn't. He bought a food truck. No, he didn't. He bought a fast food restaurant. No, he bought a fast food restaurant. Number two. Wood cabin. Cabaña de madera. Wood cabin. Castle. Castillo. Castle. Wood cabin. Castle. This is the answer. No, it didn't. The road led to a castle. No, el camino conducía a un castillo. No, it didn't. The road led to a castle. Now complete the question. Let's check. Did the road lead to a wood cabin? Let's review. Did the road lead to a wood cabin? No, it didn't. The road led to a castle. Lead, led. Number three. British actress. Actriz británica. British actress. Royal family. La familia real. Royal family. British actress. Royal family. This is the answer. No, we didn't. We met the royal family. No, nosotros conocimos a la familia real. No, we didn't. We met the royal family. What's the question? Let's check. Did you meet the British actress? ¿Ustedes conocieron a la actriz británica? Did you meet the British actress? Let's review. Did you meet the British actress? No, we didn't. We met the royal family. Meet, met. Number four. Horse. Caballo. Horse. Camel. Camello. Camel. Horse. Camel. This is the answer. No, he didn't. He rode a horse. No, él montó un caballo. No, he didn't. He rode a horse. What's the question? Let's check. Did he ride a camel? ¿Él montó un camello? Did he ride a camel? Let's review. Did he ride a camel? No, he didn't. He rode a horse. Ride. Rode. Número 5. Sunflower field. Campo de girasoles. Sunflower field. Wild fire. Incendio forestal. Wild fire. Sunflower field. Wild fire. This is the answer. No, he didn't. He ran through the wild fire. No, él corrió a través del incendio forestal. No, he didn't. He ran through the wild fire. What's the question? Let's check. Did he run through the sunflower field? Él corrió a través del campo de girasoles. Did he run through the sunflower field? Now let's review. Did he run through the sunflower field? No, he didn't. He ran through the wild fire. Run. Ran. Let's review vocabulary. Ahora vamos a repasar vocabulario. Food truck. Camión de comida. Food truck. Fast food restaurant. Restaurante de comida rápida. Fast food restaurant. Castle. Castillo. Castle. Wood cabin. Cabaña de madera. Wood cabin. British actress. Actriz británica. British actress. Royal family. La familia real. Royal family. Horse. Horse. Caballo. Horse. Camel. Camello. Camel. Sunflower field. Campo de girasoles. Sunflower field. Wild fire. Incendio forestal. Wild fire. Espero te haya gustado la lección de hoy y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, escribe una pregunta y la respuesta similar al ejercicio que acabamos de hacer. Recuerda que te preparé un listado con todas estas lecciones para que tú las puedas ir estudiando en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.